El trabajo y la dedicación de algunos actores es tan increíble que gracias a esto han logrado disimular algunos defectos y secretos que jamás imaginaste que podrían tener. Aunque no lo creas, los famosos también tienen un lado oscuro que solo quienes lo rodean pueden conocer, pero como nos interesa mucho la información y a ti también, aquí te dejamos los secretos más impactantes que guardaron ciertos actores. Daniel Radcliffe y el alcohol el protagonista de una de las películas de magos más popular a nivel internacional llegó a disimular también su problema de alcoholismo en el set de Harry Potter que ninguno de sus compañeros se dio cuenta de que grababa las escenas bajo los efectos del alcohol. Michael Douglas y el cáncer este actor padeció cáncer de lengua durante 7 años y para ocultarlo solo aceptó papeles secundarios, pues de esta forma no tendría que hablar tanto. Después de vencer esta enfermedad, decidió hacer público su caso. Michael J. Fox y el Parkinson en pleno éxito devolver al futuro. Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson, lo mantuvo en silencio en películas posteriores, pero luego se convirtió en un activista para el tratamiento de esta enfermedad. Zac Efron y las drogas a pesar de tener la apariencia de un deportista sano, Zac Efron sorprendió a todos cuando tuvo que suspender el rodaje de la película Buenos Vecinos para internarse en una clínica de rehabilitación por el consumo de cocaína. Samuel L. Jackson y la adicción cuando Samuel L. Jackson obtuvo su primer papel exitoso, hubo algo que la producción y el público no sabían, era adicto al crack. Solo su familia tenía conocimiento de esto, y lo animó a internarse para que no perjudicara su carrera, pues estuvo a punto de perderlo todo. Brad Pitt y su lucha con la ducha. El y Ross reveló que Pitt le había confesado que no se baña muy a menudo, y se mantiene fresco utilizando trapos mojados para bebé, algo que podría ser más que un chisme, pues la misma Angelina Jolie se quejó un día alegando que olía a perro vejero. Cogubia Smulders también trabajó con cáncer mientras todos probaban el favor del éxito, Cogubia Smulders fue diagnosticada con cáncer durante el rodaje de Howie Met Your Mother. Ella no se lo dijo a nadie y se sometió a varias cirugías, afortunadamente logró superarlo y hoy tiene dos hijas. Mila Kunis fue ciega de un ojo Mila Kunis sufrió de heritis crónica durante varios años, pero no se lo dijo ni siquiera su representante. Tiempo después y, tras actuar en Black Swan, logró corregir su problema. Alan Rickman y su terrible enfermedad El actor que interpretó a Severus Snape dejó a miles de pottermaníacos hundidos en la depresión tras su muerte, pues nunca habló sobre su cáncer pancreático. La causa de su pérdida, solo lo reveló a su familia, Robin Williams y el padecimiento que lo consumía Robin Williams decidió quitarse la vida porque podía ver cómo su cuerpo iba degenerándose poco a poco debido al Parkinson. Y en lugar de buscar tratamientos terminó de una vez con su pena. Algunos secretos son en verdad tristes y otros sirven de inspiración, ¿alguna vez te imaginaste que esto podría pasarle a los famosos? Con información de Notinerd, los andes y sensas cinefotografías tomadas de Twitter, Facebook y Notinerd, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments